Fue un serio revés para el presidente López Obrador no alcanzar consenso para elegir en el Congreso a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El intento de Morena por conseguir la mayoría calificada para elegir a la nueva ministra se cayó. Esto con desacuerdos con el Partido Movimiento Ciudadano, partido con el que no logró el respaldo de sus votos. Así lo confirmó el senador Ricardo Monreal, quien reveló que los acuerdos para obtener los sufragios suficientes se construían con Movimiento Ciudadano de su separación del bloque de contención, pero también con otros partidos. Esto pese a que ya había manifestado su rechazo, avalar este nombramiento en un acuerdo integral que pasaba por más de 99 nombramientos pendientes. La negociación pues iba muy avanzada, con dos o tres nombres ya no se pudo hacer nada. Y así el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora podría echar mano de sus facultades constitucionales y nombrar a la nueva ministra. Sería la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano y todo esto lo dijo Monreal. Soy Daniel Flores Meneses, La Crónica Chapanesa.